La detención este jueves de Federico Villegas García, alias Elica, líder del grupo de autodefensas del poblado de Antunes, municipio de Parácuaro, y dos de sus escoltas, Emanuel Martín Gutiérrez, La Rana, y Luis Alberto Tapia Menera, La Puerca, originó que habitantes de esta comunidad mantengan bloqueado el acceso de la carretera Cuatro Caminos a Paxingán. Los correspondientes llevó a cabo la detención de una persona, que eso motivó que algunos pobladores se manifestaran bloqueando algunos de los carriles de la carretera. La detención de estas personas, presuntamente integrantes del grupo de los Viagras, se registró durante la madrugada, derivado de los trabajos conjuntos de fuerzas policiales del Estado y la Federación, que llevan a cabo tras la conformación del grupo Coordinación Michoacán. La coordinación, tanto de los elementos federales en Michoacán, y también muy enlazados y coordinados con la Procuraduría y con Seguridad Pública. En ese sentido, estamos ya atentos a los diseños de operatividad en prevención o en seguimiento de operación, a lo que indique este grupo de coordinación a través de General Gurrola. Los bloqueos en esta carretera continúan, lo que ha originado afectaciones a los municipios de Paxingán, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec, Cualcomán y Chinicuila, con la suspensión de corridas de autobuses y el transporte de productos de primera necesidad. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Gracias. 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 Gracias.